Managueña siempre me deja aromas de melancolía. Te dejaste lo más de melancolía y esa rosalía de cama fue así. Llegan cartas tuyas al correr en este corazón de frío invierno. Te dejaste frases sin acabas, dando importancias que no me esperaban. Perdimos la batalla en este juego y dimos a quemarte a ese encuentro. Y ando a pejar a alguien que desengaño, tonterías de tu libertad. Con la voz sin atar, cautivo de mi miedo. Hicimos en verdad, surcarte en dulce el cielo. En madrugadas, desintidos son igual. Hicimos siempre a ti, el tiempo es un capricho. Y lo que pudo ser, ya no será, ya no será, ya no será. Hicimos siempre a ti, el tiempo es un capricho. Hicimos siempre a ti, el tiempo es un capricho. Un sueño vivido, mi melodía, porque tus lágrimas de sal son con un sol incluso de cristal y frágil el recuerdo. Y si vos el aire surca en todos los cielos, nunca más me sentí que son muy malos y sin ser partidos de tiempo y su capricho. Y si vos el aire surca en todos los cielos y sin ser partidos de tiempo y su capricho. Y si vos el aire surca en todos los cielos y sin ser partidos de tiempo y su capricho. Y lo que pudo ser ya no será, ya no será. Ya no será, ya no será, ya no será. Y si vos el aire surca en todos los cielos y sin ser partidos de tiempo y su capricho. Y si vos el aire surca en todos los cielos y sin ser partidos de tiempo y su capricho. Muchísimas gracias.